La red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias. Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias y esta es Onda UNED como siempre, bueno, pues acompañando las discusiones, las propuestas que nos traen los diferentes centros universitarios, las diferentes sedes de nuestra UNED a lo largo y ancho del país. Y hoy precisamente hacemos un enlace hasta el sur sur de Costa Rica, porque pues tenemos otra más de las que ya se han vuelto tradición, las tardes de Edu Innovación. Y ya les vamos a contar cuál es el viaje, porque siempre que hacemos una tarde de Edu Innovación, esa tarde no ocurre solamente en Costa Rica. Y en este momento vamos a hacer el viaje, lo ponemos en pantalla completa para que se vea bien bonito. Y hacemos el viaje en el mapa desde, bueno, pues aquí Tres Ríos, donde nos encontramos en el Control Master de Onda UNED. Y hacemos el viaje hasta, primero vamos a ir hasta Aguabuena. Aguabuena se encuentra aquí al norte de Ciudad Neili, en la zona sur sur, donde se encuentra nuestra compañera Angélica Cordero. Pero luego de ir a Aguabuena, que en otras ocasiones hemos viajado a Cuba y hemos viajado a otras partes del mundo, nos vamos a ir al sur 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 del continente. Y vamos a viajar a la República Argentina. Y en la República Argentina nos vamos a dirigir al norte de Mendoza. ¿Se acuerdan de esos vinos deliciosos que hemos oído hablar de Mendoza? Bueno, hay otra ciudad en Argentina que se disputa los mejores vinos del mundo con Mendoza y es San Juan. Y allí es donde se encuentra nuestro invitado. Lo podemos ver, una zona semidesértica cerca de los Andes, donde tenemos, estamos seguros que es uno de esos lugares, como ocurre mucho en la República Argentina, con una geología desbordada hermosísima. Y es por eso que nos vamos a dirigir a uno de esos lugares de geología desbordada, porque, pues por supuesto que esa inspiración de ese terreno mágico que hay por allá, también sirve para el humor y para educar. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que primero hacemos una parada en Aguabuena para seguir en nuestro viaje virtual hasta el sur sur del continente. Angélica, para que nos presentes al invitado tan especial que tenemos el día de hoy. Adelante. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando a través de los diferentes medios al programa Tardes de Edu Innovación. Su servidora, Angélica Cordero, desde Aguabuena, San Vito, Cotobrus, frontera con Panamá. Para las personas que se integran el día de hoy, por primera vez les comento que el programa se fijó el objetivo de intercambiar experiencias innovadoras mediante procesos educativos para el mejoramiento continuo. Y es un programa que se transmite de forma mensual. Y este mes, como lo dijo el compañero, vamos a viajar a esa tierra del buen vino, excelentes boleros, a San Juan, Argentina, donde tuve el grato honor de viajar el año pasado. Y es una tierra maravillosa. Nuestro tema de hoy es humor para enseñar y aprender mejor. Nuestro protocolo, tenemos una conferencia magistral de alrededor de 50 minutos. No es tan magistral porque vamos a tener algunos intercambios por el chat donde ustedes van a intercambiar respuestas del profesor. Y también pueden hacer sus consultas. Las consultas se estarán destinando al final del evento 15 minutos para evacuarlas. Bueno, sin más, les voy a presentar al invitado de hoy. Él es profesor titular de la Universidad de San Juan, director del Centro Tecnológico y Educativo de la Universidad de San Juan, productor y conductor de columnas sobre educación y tecnología en televisión y en radio. Conferencista internacional en países como México, Chile, Uruguay, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, entre otros. Ha sido expositor en más de 100 congresos y convenciones internacionales. Cuenta con más de 120 papers publicados como autor o co-autor. Es autor de la metodología hipermedial de materiales educativos, denominada Medina. Produce y administra repositorios de objetivos virtuales de aprendizaje en línea. Y es organizador y co-organizador de más de 20 congresos internacionales. Tiene reconocimientos internacionales por labores científicas en Argentina, Colombia, Perú y Panamá. Siempre en este programa es un programa de amigos y siempre me gusta contar cómo he conocido a estos grandes expositores que hemos tenido de invitados al ingeniero. Lo conocí en Aduana, Panamá, gracias a la coordinación de uno de nuestros estudiantes de la UNED, el cual reside en la zona norte de nuestro país, Guanacaste, quien tenía un enlace con la Universidad de Chiriquí y me dijo que hay unos argentinos que vienen divulgando una excelente metodología en diseño de materiales educativos. Y nos encontramos en la frontera donde nos trasladamos hacia San Vito para hacer diversas conferencias y compartir la genialidad de esta metodología. Bueno, sin más, nos vamos a trasladar a San Juan, Argentina, con el ingeniero Francisco Américo Sirven. Adelante, ingeniero. Hola, no sé cómo llamarle a esto, teleescuchas o escuchas del mundo. Un gusto enorme poder estar de nuevo compartiendo, en este caso, un escenario virtual junto con Angélica, que también tuve la fortuna de conocerla a ella en su tierra natal y hemos estado más de una vez allí y después nos hemos visto en otros eventos internacionales. La verdad es que, digamos, como que le llena a uno el alma poder volver a encontrarse con esta gente tan maravillosa y que nos ha atendido tan bien. Bien, no sé si ya estamos dispuestos para que comencemos, pero si estamos dispuestos, me dan el ok y arrancamos. Adelante, adelante, San Américo. Listo, ahí vamos entonces, ahí vamos. Bueno, la charla, les cuento una anécdota muy interesante sobre esta charla. Esta charla surgió porque alguien me veía a mí dar clases y veía que yo hacía clases muy interactivas. En realidad, les cuento cómo es mi clase. Yo entro al aula, hasta hace poco tenía unos 60 alumnos en el aula, los hago sentar en forma de semicírculo, o sea, rompo la estructura del aula, me llevo un equipo de audio, me llevo también un cañón de proyecciones y demás, en esa época conectábamos de la computadora, y les paso, lo primero que hago es pasarles un video de un grupo que se llama Los Luz Díaz. Entonces, con eso generaba un estado muy particular. En el aula, la gente quedaba muy conforme, más allá de que alguno docente me pedía que bajara el volumen, porque se armaba un jolgorio muy interesante, pero después daba la clase y todos quedaban muy conformes con la clase. Cuando alguien me dice, ¿por qué no contás cómo haces esto? Y me puse a investigar este tema, qué tenía que ver el humor en el aprendizaje. Descubrí un montón de material que hablaba de esto. Entonces, un día me animé y armé una conferencia sobre este tema. Tanto es así que la di en un lugar, y les gustó tanto que me la pidieron de vuelta, que me la pidieron de vuelta, que me la pidieron de vuelta. Bueno, de hecho, en un congreso me la pidieron, la di, me dijeron que hiciera corta, hice una broma inicial, la gente se quedó con ganas de más. Al día siguiente, la di a la misma conferencia, pero en la Facultad de Educación, al otro día en otra localidad, todo esto en Panamá. Y al día siguiente, el mismo congreso me pidió que durante la hora de almuerzo repitiera la conferencia. Se quedó a la mitad de la gente, se quedó para ver la conferencia. Así que me vine, más allá de que el ego se me agrandó un montón, me vine muy contento con este éxito. Bueno, también le he dado en Cuba, le he dado un montón de lugares. De hecho, les voy a compartir enseguida la primera vez que la di en San Juan. Bueno, entonces, la charla, arrancamos ya para no demorarnos más. La charla se llama Contentitud. Humor para enseñar y aprender mejor. Y ya vamos a ver qué significa el contentitud. Lo primero es hacer este análisis. ¿Cómo va a clases? Y este cómo va a clases tiene que ver con el estado de ánimo con el que uno va a clases. Primero, ¿usted va así? ¿Va enojado? ¿O va contento? La idea es que si va contento, hay una vibra distinta en el aula. Luego, aquí está la definición perfecta de contentitud, que es el humor para aprender y enseñar mejor. Y es contento y con actitud. Que el estado de bienestar en el aula y en los materiales. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos y vamos a ver qué efectos tenemos, o qué elementos tenemos, en esta circunstancia. Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer es lograr el estado de bienestar mediante la relajación. Y aquí le voy a pedir a mi amigo aquí que va a colaborar que nos pase un video motivación que es el que, con el que vamos a arrancar. Así que, en este instante, les pido que miren con atención este videíto que tiene apenas un minuto cincuenta y tantos segundos, un minuto cincuenta y siete segundos para que lo compartamos. Adelante. Bueno, no se ve el video, se ve una placa nada más, no sé si está bien. ¡Fonti! No, si no se ve, vamos a sugerir, o sea, se ve nada más que el arranque, no se ve el desarrollo. Si no se ve, en todo caso, le podemos pasar a la gente por el chat el vínculo para que lo veamos y lo vamos esperando. Vamos a hacer otro intento. Vamos, vamos. Porque es interesante verlo. Ahí está, ahí se ve. Perfecto. Ahora sí, logré ver un poquito. A lo mejor hay que avanzarlo un poco. Ahí está. Bien, ahora sí. Bien, bien, bien. Eso, ahí está. Yo lo veo en la cámara, pero no lo veo al aire. Ahí está, perfecto. Ahora lo veo al aire. Y ahora... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! Ahora sí, pueden sentarse. Bien. Sé que es algo totalmente raro dentro de una conferencia de empezar bailando. Bueno, esta es la manera en que yo genero o trato de generar en la gente este aspecto que tiene que ver con el generar el buen humor desde el arranque. Entonces, la anécdota de esta presentación es que cuando la dimos la primera vez, o cuando la hicimos la primera vez, era muy raro y después me fui animando y fuimos haciendo mucho más. En este caso fuimos unos 380 docentes los que estaban en esa sala y la verdad es que la pasaron muy bien. Luego, en las encuestas, el 99,5% dijo que le gustó. O sea, una sola persona dijo que no le gustó. O sea, que un solo malhumorado que después en el video hemos visto cuál era. Así que, este, es interesante. El modelo se llama humorista, que es intercalar ejemplos en en el humor, ejemplos para poder disparar lo que nosotros le llamamos temas y conceptos. El humor es un modo de enjuiciar o resaltar la realidad desde el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. O sea, no hay que tener mucho miedo en parecer ridículo. Hay un señor que se llama Ferreiro, que dice que si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa. Y esto, este profesional es de Perú y en realidad es de la Universidad de Piura y él dice que lo que hay que hacer es ir a enseñar pero contento. O sea, hay que mejor dicho, si uno toma esta profesión de enseñar tiene que ir contento. Y otro es Francisco Mora, que este es un doctor en medicina y neurociencias, y también dice algo parecido, que hay que enseñar desde la emoción. Desde ahí en adelante vamos a partir. Fíjense lo que dice esta mujer, vamos a ver los dos problemas con los cuales nosotros nos vamos a encontrar en este tema. Un problema es los docentes. Primero porque cobran poco, y eso lo sabemos. Cuando hablan de la educación en Finlandia, es interesantísima la educación en Finlandia, pero en Finlandia les pagan muy bien a los docentes. Entonces, cuando uno quiere lograr resultados parecidos, paguémosle parecido. Generalmente, el docente en nuestro sistema es su vocación y está así en esta situación. Y la otra cuestión es que aquí, bueno, en este caso, cuando le preguntan a una maestra cuál es su profesión, cuenta todas estas cuestiones, que es educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene la otra cara de la educación, que son los alumnos. Por ejemplo, en este caso Felipe, que bueno, ya hacemos un recordatorio aquí, que hace poco murió, y yo soy muy afecto a Mafalda, y dice aquí Felipito dice, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay ni la más mínima esperanza de que alguna alma caritativa nos lo quinte. O sea, los alumnos les gusta poco ir a clase, y esa es una verdad. Y aquí otra de las situaciones que ocurren siempre, dice, hola Felipe, ¿qué te ocurre? Dice nada, que en vez de hacer los deberes, que pasé, me pasé el tiempo leyendo historietas. Dice, y lo peor es que no disfruté de las historietas sabiendo que tengo que hacer los deberes. O sea, este tema de la obligatoriedad de hacer las cuestiones, en donde pareciera que es más lindo leer historietas que hacer las actividades que hay que hacer de leyendo. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que nos sucede cuando nos reímos. Lo que sucede es que cada vez que nos reímos hay una carcajada, queda un remanso de energía que es un reflujo emocional. Cuando una idea va unida al humor queda mucho más tiempo en el cerebro. ¿Y por qué es eso? Ahora lo vamos a ver con detenimiento. El experimento es el siguiente. Aquí viene un pequeñísimo, una pequeña participación de ustedes. Aquí dice, amor, me compra un celular. Y el otro, dice, él me va a comprar una tablet. Lo que quiero es ver de ustedes, una vez que lo recepcionaron y que lo asimilaron, quiero ver sus respuestas, pero en el chat. Eso me motiva mucho porque quiere decir que ya me han visto. Quiere decir que ya han entendido el tema y les voy a contar cuando terminemos esta serie qué es lo que sucede en su cerebro. Así que voy a esperar unos instantes porque hay un delay entre que yo pongo la ponencia y ustedes contestan para que me contesten y yo podréles ver la reacción. por favor, reaccione con ícono, con lo que sea, en el chat. Bien, vi una manito nada más diciendo que ok. Más reacciones, más reacciones, más reacciones. Quiero más. Si no, no nos están viendo. ¿Cuántos? Poquitos son los que nos están viendo. Vamos. Muy bien, alguien que puso una carita. Bueno, amor, tengo un problema. Dice, vida, no digas tengo, di tenemos. Tus problemas son los míos, mi amor. Bueno, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Bien, ahí están poniéndome caritas y me están animando. Mientras ustedes empiecen a contestarme en el chat, yo me siento más motivado. Y vamos al último de esta serie. Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca, pero voy de dálmata. Bien, gracias por las respuestas. Aquellos que escriben respuestas, que escriben algo ahí, me motivan realmente. Muy bien. Ahí puso alguien una carita, una carita seria y Angélica puso una carita de sorprendida. Bien, el que no haya entendido que levante la mano. Y Manolo dice, vamos Manolo, ¿qué no has entendido? Desde marzo hasta ahora nada. Esto puede ser una, dentro de mi presentación con mis alumnos, algo para preguntarles si habían entendido o no. Lo mismo, estudiar para qué. Y aquí dice, dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela. Me gustaría hacer una mosca y volar libre y no tener que preparar ni repasar las tablas, desmultificar, ni aguantar a la maestra, ni... ¡Pof! Y ahí quedó la mosca. Fíjense cómo reacciona Felipito. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres. Nueve. Y así. Bien. Entonces esto puede servir porque hay que estudiar. Y esta viñeta sirve para decirle porque si no, la sociedad lo va a aplastar. Así que hay que ser... Hay que estudiar. Bien. Ahora, ¿qué ha pasado en su cerebro? Bien. Vamos a tener unos tres minutos con cuarenta y ocho para que ustedes vean el próximo video que vamos a colocar. Y cuando me regrese la cámara, cuando me regrese vamos a volver a ver otro video más que qué es lo que pasó en el cerebro. Si es hombre o si es mujer. Así que adelante con el video. El cerebro feliz. La risa y el sentido del humor. Ya casi vamos que... No nos quiere la contratadora. Bueno, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya va a andar, ya va a andar. Yo voy a sacar esta presentación y voy a poner otra cuando volvamos. Adelante. Sí, sí. Perfecto, perfecto. La risa y el sentido del humor. La risa significa alegría y felicidad en los más diversos pueblos de todas las épocas. Ya Darwin afirmó que los hombres expresan sus emociones de la misma manera. La capacidad de comunicarse con los gestos es innata y es un lenguaje universal. Niños ciegos o sordos de nacimiento que nunca han oído una risa o visto una sonrisa lo hacen cuando están satisfechos o alegres. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Para entenderlo activamos las mismas áreas que utilizamos para procesar el lenguaje. En el proceso completo intervienen las tres capas del cerebro. Por una parte usamos algunas áreas de la corteza cerebral para procesar las palabras recibidas y darnos cuenta de que lo escuchado o leído no tiene sentido. Por otra parte utilizamos la zona en la que se activa una emoción placentera ante lo absurdo. Finalmente para que se produzca la carcajada y la alegría utilizamos la tercera capa del cerebro. El sentido del humor requiere una mente ágil y flexible ya que los procesos de entender el chiste encontrarlo divertido y reírse se sincronizan muy rápido. En primer lugar escuchamos o leemos las palabras inmediatamente nuestros receptores de la vista o el oído envían los datos al cerebro. En ese momento el hemisferio cerebral izquierdo comienza a ordenar los datos recibidos mientras tratamos de acertar el final lógico de la historia. Por otra parte se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Para poder contrastar lo imaginado y el resultado final inesperado necesitamos utilizar además la memoria a corto plazo. Se trata de una especie de red neuronal que almacena nuestra expectativa lógica de la historia mientras recibimos la información que en un momento concreto hace un giro absurdo rompiendo nuestras expectativas. Lo lógico e ilógico se encuentran en el tiempo y comprobamos que es absurdo y lo absurdo resulta divertido. Nos resulta divertido porque nuestro cerebro dispone de forma natural de la llamada central anunciadora de errores localizada en la zona media posterior de la corteza frontal. Allí las neuronas se activan en cuanto una acción se aparta de lo correcto. Esa capacidad innata en el ser humano de detectar errores siempre tiene recompensa. Hasta este momento nuestro cerebro ha detectado el absurdo pero para que se produzca el sentimiento de diversión y la carcajada es necesario que se active la zona que procesa los sentimientos en la segunda capa del cerebro. Como otros muchos estímulos positivos lo gracioso o absurdo activa un área en la tercera capa del cerebro que fabrica dopamina también conocida como hormona de la felicidad. A continuación esta hormona estimula el interruptor central del sistema de recompensa. Una vez activado el interruptor envía señales de felicidad a la corteza prefrontal. al mismo tiempo el sistema de recompensa y placer se encarga de generar la reacción eufórica. Adelante don Américo. Bueno, ahora esto es lo que sucedió en el cerebro. Si un hombre esto es lo que suele pasar. ¿No? Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el cerebro de la mujer porque me dijeron que tengo tiempo así que vamos a ver el otro video. Arranca con orientación salud porque he dado unas charlas hace poco para una clase por eso arranca así. Vamos al otro video que dice si es mujer. El cerebro feliz mujer creo que se llama. Procesan la información de forma diferente. Comparar qué ocurre en... Hombres y mujeres procesan la información de forma diferente. Comparar qué ocurre en su cerebro ante los mismos chistes permite conocer mejor el componente emotivo del sentido del humor. Las mujeres activan más dos regiones del cerebro. La de las áreas del lenguaje y la implicada en la memoria a corto plazo. Las investigaciones de Wisman concluyen que ellos cuentan más chistes pero que ellas disfrutan más con el humor. ¿Por qué? Las mujeres generan mayor actividad en el interruptor central del sistema de recompensa. La forma de procesar la información utilizada por el cerebro femenino consigue una mayor integración entre el conocimiento y la emoción lo que produce una respuesta a lo agradable muy alta. En cambio, el cerebro masculino al no integrar tanto el componente emotivo espera recompensa de lo absurdo del chiste, sea divertido o no. también hay que tener en cuenta que encontrar algo más o menos divertido es muy personal y depende de la intensidad de la emoción provocada. Bien. Como habrán visto, algo pasó en su cerebro. Ahora, y es eso lo que queríamos mostrarles. O sea, ¿qué es lo que había sucedido en el cerebro explicado a través de esta universidad? Fíjense lo que sucedió. Bueno, he cambiado la presentación para que se vea un poco más amplia. Que hemos liberado en nuestro torrente endorfinas y dopaminas. Eso hace que estas hormonas que en realidad afectan el centro de placer estén más liberadas en nuestro circuito. Pero además, hemos disminuido el cortisol y el estrés. Con lo cual, hemos bajado el nivel de ansiedad. Y ese bajar el nivel de ansiedad hace que uno pueda subsistir y pueda vivir más. Entonces, siempre cuento que mientras nosotros estamos participando de esta videoconferencia, por lo menos, le ha aumentado la vida en unos 5 minutos. Así que, algo es algo. los beneficios de la risa son estos, que cura la depresión, el estrés y la angustia. Limpia y ventila los pulmones. Mejora, indudablemente, la oxigenación. Hace que ocurran cosas raras en el cuerpo, regulariza el pulso, mejora la digestión, relaja, baja la presión arterial, quema calorías. En realidad, hace que use 400 músculos cuando usted se larga una carcajada. O sea que es bueno estar permanentemente sonriendo. Y, por supuesto, potencia la creatividad, la imaginación y mejora la salud. Así que, sonría. la idea es que usted siempre esté en una situación de diversión permanente. Y ahora, vamos a ver una partecita más. Perdón, en este punto, le voy a pedir aquí a nuestro operador que pase un videíto de 1 minuto 52 en donde vamos a ver los beneficios que tiene el tema de salud. Todo esto se los traigo en video porque por ahí es más entretenido poder visualizarlos por ahí. Todos estos videos también están en mi canal de YouTube, así que pueden verlo sin ningún problema. Así que, cuando quiera, pone el video que dice beneficios. Ahí va. Muy bien. Además, el ejercicio mental favorece el desarrollo de la memoria a corto plazo. De ahí, que el sentido del humor aumente si tenemos una inteligencia fluida y creativa. Se ha demostrado que reír es saludable, ya que produce la aceleración del ritmo cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno al cerebro. Además, ayuda a disminuir el estrés, por lo que las personas con humor tienen un sistema inmunitario más sano, sufren un 40% menos de infartos y viven 4 años y medio más de media. de la energía. Observando el mundo animal, podemos ver que algunos gesticulan de forma parecida a la risa humana, relajándose, si han pasado un peligro o mientras juegan, pero ni cuentan chistes ni se rían con ellos. La risa arranca de la parte más antigua del cerebro, la responsable del control de las emociones primitivas como el miedo y la alegría. En el sistema de señales utilizado por los animales, los sonidos son avisos que significan automáticamente que hay depredadores o que hay alimentos. No son reacciones conscientes, ya que su cerebro carece del potente haz de fibras que posee el cerebro humano que conecta las áreas del lenguaje permitiéndonos jugar con las palabras, contando y entendiendo los chistes. Podemos concluir que humor y felicidad son genuinamente humanos y universales. La felicidad se asocia a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para ello, importan sobre todo el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno puede reírse de los impedimentos para ser feliz, es que los puede superar. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el cerebro. Yo siempre cuento de que a través del humor, y ya lo vimos en la otra parte, cuando se les pregunta a las mujeres qué es lo que les gusta de un hombre, más allá de ese artículo rectangular de plástico que puede ser la tarjeta de crédito, dicen que me hagas reír. Y vamos a ver ahora un videíto muy cortito sobre el humor y la seducción. Y vamos a sacar una conclusión de eso. así que cuando pueda corremos este videíto. ¿Cómo podemos entonces activar los principales interruptores de atracción en hombres y mujeres? Por el lado de los hombres, poseer habilidades sociales sobresalientes, capacidad de liderazgo, conocimiento, inteligencia superiores al promedio pueden ser considerados atributos que otorgan estatus social, que es uno de los principales componentes del atractivo masculino. Si sos bueno en algo, si lideras alguna actividad, posees alguna habilidad o conocimiento en lo que te destaques, podés utilizarlo para generar atracción. Lo mismo puede decirse del sentido del humor y la capacidad de hacer reír a los demás. En un estudio publicado por Maurice Schretzer de la Universidad de Pennsylvania y Alison Brooks de la Universidad de Harvard, se analizaron las relaciones entre el sentido del humor y el estatus laboral. Acorde a la investigación, el humor correctamente utilizado produce una buena impresión en el entorno laboral. Según Brooks, uno de los autores del estudio, si sos lo suficientemente valiente como para hacer una broma, independientemente de si esta tiene éxito o no, la gente te percibirá como alguien seguro y competente, además de poseedor de una gran inteligencia emocional. Este estudio nos permite comprender quizá por qué las mujeres valoran tanto el sentido del humor, porque es un gran indicador de alto estatus social. Bueno, lo estoy viendo. ¿Qué les pareció? Entonces, yo siempre digo que, afortunadamente, la naturaleza a algunos les dio belleza física, les dio un montón de cosas. Y a nosotros, a los feos, nos dio que seamos simpáticos. Por eso es que nos podemos reproducir. Si no los feos, estaríamos embromados en la vida. ¿No? Bien, vamos a seguir analizando la cuestión de la contentitud. Fíjense en este. Esta es una cuestión muy particular. Tengo un video que no lo he puesto ahora que muestra un señor que está en un subterráneo, aquí le dicen, allá le llaman metro, en donde está mirando una tabla y empieza a sonreír y empieza a reírse y después carcajea y todo el vagón se pone a carcajear. O sea que la risa es contagiosa. ¿Y por qué es contagiosa? Porque justamente como ese señor está en una onda positiva, transmite ondas positivas y los demás empiezan a cambiar su estado interno y empiezan a generar endorfinas y dopaminas. Entonces empiezan a estar mucho mejor. Bien. La pregunta que me hacen muchos, pero aquí dice alguien me ha hecho una pregunta que ahora la cuento, si esto en realidad sirve. Si el humor se puede usar en educación. Bueno, yo les he dicho cómo yo trabajo. Hay muchísimos casos y ejemplos de docentes que se dedican a hacer actividades. Días pasados me copé con una videoconferencia de alguien que lo que usa en el aula es magia. Y no solamente la usa la magia, sino que da el recurso de la magia, muestra pavadas, por ejemplo, la creación, dónde está la energía y hace un ejercicio con un papelito que tiene en la mano, la envuelve con la energía y la tira y el papelito se mueve y después da el truco que usa para que se mueva. O sea, en realidad no existe algo que sea invisible y que pueda mover un papel. Pero, ¿qué sucede? Capta la atención de los alumnos, están totalmente atentos a él y después explica algunos principios físicos y fíjense cómo llama la atención esa situación. Entonces, uno puede hacer cualquier cosa y esto tiene que ver con toda una tendencia que hay hacia lo que se llama disrupción. O sea, sea disruptivo en el aula. Si los alumnos consideran que el chiste tiene gracia, van a tratar de recordarlo y así mismo recordarán aquello que se ha querido poner en relieve. Por eso, el chiste tiene que ver algo con el tema que voy a hablar. Y ahí queda el concepto. ¿Cuáles son los recursos que se pueden usar? Esto lo ha escrito Mónica Guitart, que es una docente de la Universidad Nacional de Cuyo, que es de aquí cercana, que es de Mendoza. Anécdotas personales, cistas, historietas, cartas, relatos breves, en fin. Cualquier cosa que en su vida le haya pasado, que sea motivo de risa. Y no tenga miedo de hacer el ridículo. Uno nunca hace el ridículo en esto si usted tiene el dominio del aula. Ya voy a ver quién es más. Porque me están escribiendo un montón de cuestiones ahí que las voy a responder una a una antes de que se vayan. Pero, por favor, les voy a dar mis referencias para que no nos perdamos. Porque esto mismo que yo estoy haciendo aquí lo puedo hacer con quien quiera. Y me da muchísimo gusto dar la charla en cuanto ambiente se pueda. Ahora, cuando uno habla del humor, yo he hecho el humor en el aula. ¿Saben qué es lo que me pasó en Colombia? Soy amigo de un concejal del municipio de Bogotá y le dije que iba a andar por allí. Y él me hizo contacto con la universidad Uniorizonte, se llama. Bien, en Uniorizonte el rector doy la charla ahí y quedó tan encantado con la charla que me dice, mire, yo soy oficial de policía y me gustaría mucho que esta charla se la dé a la policía de Colombia. Bueno, fui a darle al posgrado. Habían subtenientes, tenientes y capitanes en un salón inmenso en donde les di esta charla del humor a policías y en donde les explicaba cuál era la situación con la que ellos tenían que trabajar, ponerle humor cuando estaban en la calle. Porque siempre uno cree que todo lo que es serio funciona bien. Muchas veces con hacer un chiste rompe una tensión o hacer una broma rompe una tensión y con eso se rompe el hielo y se evita la agresividad. Entonces, lo que hay que hacer es calmar y el calmar se hace, se puede hacer con humor. ¿Dónde se puede hacer humor? También en la familia. Y aquí les doy una serie de... Esto también lo saqué de internet, por supuesto. Entre las cosas que uno puede hacer es contar anécdotas de los niños, contar anécdotas de la infancia, leer cómics, en fin. Hacer actividades que tengan que ver con generar estado de bienestar, que es a donde apunto. ¿Sí? Por ejemplo, guerras de cosquillas o ponerse una prenda al revés o ponerse de golpe. A mí se me ocurrió, todavía no lo hago, pero yo he visto docentes que se colocan en la... en la nariz, se colocan una nariz de payaso. Yo he intentado en alguna oportunidad hacer este tipo de cuestiones y siempre cuento lo que habla Patch Adams en esa famosa película que hablaba del humor para sanar gente y él ponía el humor en todos lados. Y el humor es sano, el humor genera, mejora situaciones en el cuerpo y, indudablemente, el tránsito hace que... el tránsito por una enfermedad es mucho más liviano si uno lo hace con... Y por último, vaya recordando estas cuestiones. La sonrisa es una línea curva que endereza todo. y es cierto. Usted entra a un lugar sonriendo y la gente lo va a ver diferente. Entra a un lugar y mira los ojos y la gente sola responde por este tema de la... del contagio de la risa. Así que siempre que entre a un lugar, entre a la aula sonriendo, entre a las reuniones de directorio sonriendo, ¿sí? Y siempre lo van a atender bien. Yo hace poco fui a hacer una queja a un banco, pero la chica que me atendía que no tenía nada que ver con el gerente ni con la estafa que me estaban haciendo, este... ella está acostumbrada a que la gente vaya enojada. Y yo iba a hacer un reclamo, pero fui... ¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Muy bien! O sea, todo muy bien. Me atendió perfecto, me dio toda la información que yo necesitaba para hacerle un juicio al banco. Así que fíjense cómo es interesante poder utilizar el humor para... hasta para conseguir cosas. O sea, eso tiene que ver con el tema de la seducción que vimos hace rato y con lo demás. Bien. Y la sonrisa es la distancia más corta entre las personas. Usted puede iniciar una conversación con alguien si solamente empieza a sonreír. Y eso es cierto. En cualquier lado que usted esté, usted sonríe y las cuestiones se... digamos, se rompe el hielo. Y al romper el hielo uno puede ser amigo de todo el mundo. Así que... esto es una cuestión. Usarlo en el aula, por supuesto. ¿Qué uso en el aula? Elijo el tema y trato de buscar en internet algún gráfico, algún cómic, alguna cuestión que tenga que ver con ese tema. O inclusive un video. De hecho, en mi canal de YouTube tengo muchísimos videos y si ustedes analizan todos ellos, arrancan de una manera, terminan de otra manera, pongo hasta, pongo caricaturas mías, en fin. No tengo miedo al ridículo porque creo que la función de lo que estoy logrando es mucho más allá de lo que uno puede llegar a pensar. Bien. Me queda hacerles una última análisis. ¿Qué bibliografía podemos usar? Solamente hagan esto. Pongan en Google humor y educación y van a encontrar muchísimo material. Así que si alguien esta charla lo ha motivado, póngase a buscar en Google algunos elementos. Los videos que le he puesto los ha hecho una universidad española en base a un trabajo de investigación de un investigador inglés. Este, en donde mostraba que lo que sucedía en el cerebro. Por último, ¿quién soy yo? Américo Silvente. Y no les digo más. ¿Por qué? Porque con ese nombre me van a encontrar en las redes. me encuentran como Américo Silvente sin el acento, por supuesto, me van a encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas, en Instagram, en todas las redes me van a encontrar como Américo Silvente y me pueden mandar la información que quieran. O me pueden pedir la información que quieran. Bueno, ahora, como tengo un montón de gente aquí, voy a contestarles, hacer un seguimiento de las cuestiones. Bueno, Sofía Ávila, Rodrigo Campos, Ronald Godínez, Karen Chavarria, que se ha reído bastante, Sofía Ávila, Angélica Cordero, bueno, Mari Durán, Carlos Espinoza, desde Guayaquil, gracias. Rodrigo Campos, Wendy López, bueno, Rodrigo Campos, se ha puesto serio, no sé por qué. es una actitud ante la vida. ¿Se aprende? Claro que se aprende, porque el estar mejor, usted solamente aprende de estar bien. O sea, si usted va al aula contento, va a prestarle mucha más atención, porque va a tener mejor sinapsis, su cerebro va a estar más atento a lo que está pasando. Bien, voy a seguir mirando aquí. Rodrigo Campos, ah, caramba, así las cosas, soy casi inmortal, dice, muy bien, Rodrigo, que se ríe mucho, entonces. Mario, ni se diga más, cambiaré la sesión de ejercicios por videos cómicos. Eso me disparó recién a decirles que había visto a alguien que usa también la magia en el aula. Usa otros recursos, que no es solamente el recurso del humor. yo porque me, me era más fácil, digamos, no tengo habilidades para la magia, pero voy a empezar a trabajar en eso. El profe Américo de Ontiveros, José dice, tendrá que darnos esta charla a los grupos de Telegram y WhatsApp. Cuando quieran, prográmenla, no tengo ningún problema, organizamos una videoconferencia y la damos. Es más, el método que estoy usando en las últimas, porque estoy, hace unos días he cumplido las 100 conferencias internacionales. Así que, uno va adquiriendo algún, va teniendo cintura para hacer este tipo de actividades. Y he descubierto que, en lugar de poner dentro de mi presi, poner el video, más vale que lo vean. En otra charla anterior, les mandé el vínculo y esperé un rato a que lo vieran al video directamente desde YouTube. En este caso, como aquí había buen ancho de banda, les han pasado el video y yo lo he estado observando y se ven perfectos. Así que, no hemos tenido problemas en esta charla. Ruti Aguilar Murillo, he utilizado la elaboración de memes para mis clases. Memes históricos. Genial. Genial. Eso, eso es una muy buena actitud. Bueno, aquí le contestó algo a Georgina. Saludos pronto, se estará dando respuesta. La Cátedra de Turismo Sostenible. Buenas tardes. Aquí, Angélica Cordero. Buenas tardes. Saludos a las personas que no nos han comentado de dónde nos miran. Cuéntenos. Bueno, es bueno eso, para saber qué parte del mundo nos está mirando. Un humor importante, antídoto al estrés. Sí, señor. Mario Orzabalito, Costa Rica. Muy bien. Ontivero José. Muy motivadora la charla. Me hubiera gustado haber recibido muchas más interacciones. Este tema del DELAY hace que uno, por ahí, se vuelva un poquito lento. La Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED dice, excelente, señor Noramérico, muy interesante. Y Wendy López dice, una sonrisa no cuesta nada, pero ayuda a tener un buen día. Saludos desde Maicao, La Guajira, Colombia. Muy bien, lindo. Estuvimos ahí en Maicao, también, dando una charla. Y bueno, Angélica quedó encantada con esa población, que es una población con muchísima comunidad huayú. Y muy buena, me gustó mucho, dice Sofía Ávila. Bueno, yo no tengo mucho más para darles. Aquí terminaba. La idea era que ustedes tomaran mi nombre, y bueno, esa es mi marca, digamos, así me van a encontrar en internet, y así van a encontrar muchas referencias mías, sobre todo en Facebook, en donde tengo varias páginas que hablan de la metodología que hemos ideado. En mi canal de YouTube hay unos 200 videos, así que alguno le puede llegar a interesar. Tenemos 450 páginas web en un portal que se llama portalward.com.ar. Esas páginas son hechas con una metodología que hemos diseñado nosotros. Bueno, y ahí hay distintas fotitos mías. una de hace algunos años, cuando tenía bigote, en donde me estoy largando en paracaídas, que ahí lo están viendo. Eso fue un regalo de uno de mis hijos, y lo hice. La verdad, vale la pena. Esas son las cuestiones que uno debería hacer. Me queda andar en helicóptero y en submarino, muy poquitas cosas más. Muy bien. Chicos, ha sido un gustazo enorme estar con ustedes. Y bueno, tengo el chat abierto por si quieren hacer más preguntas. Aquí dice Georgina Marín, en tiempo de pandemia, este tema puede generar mayores defensas a nivel emocional y físico. Indudablemente, indudablemente. Saben que, en unos días, si entran en mi canal de Facebook, van a ver que vamos a arrancar en noviembre un diplomado en herramientas digitales para producir videos educativos. Dentro del contenido de esa materia, yo les voy a hablar particularmente de contentitud. O sea, hacemos una videoconferencia específica sobre eso dentro de un curso que vamos a dar, que dura tres meses, porque es un diplomado express. Así que, el que esté interesado o me escribe o me manda información o me manda el correo, lo vamos a tener actualizado, lo vamos a hacer con alguien de una consultora que se llama Welfare, Welfare, que es de Perú, a través de Michelle Ramírez Odar. Y la verdad es que creo que vamos a hacer mucho bien por este tema de querer hacer videos educativos, más en este tiempo de la pandemia que estamos muy enloquecidos, estamos muy confundidos, sobre todo, porque no nos podemos mover, ¿no? Y a mí me gusta mucho viajar, como habrán visto, y si algo le contó Angélica, este, conozco casi toda Latinoamérica, casi todo el Caribe, este, hemos estado hasta en Cuba, me está faltando Venezuela y Ecuador. Así que, este, abierto a las invitaciones, si alguien es de ahí, cuando quieran y cuando esto pase, voy para allá. Bueno, Georgina dice, por aquí, muy feliz con esta conferencia, bueno, y muchas gracias. Hay Ruth y Aguilar Murillo, dice, yo estoy interesada. Mi correo es facilísimo, americosirvente, arroba, gmail, punto com. Así que, como les dije, el nombre es Américosirvente. Bien. Don Américo. Como ustedes quieran, sí. No, quería, vamos a ver, aprovechando todo lo que ha cambiado este año en el mundo, y todo lo que, verdad, este cambio de paradigma que nos ocurre con la pandemia. ¿Cómo, cómo podemos aprovechar este momento en que toda la educación, como la teníamos planteada hasta, hasta, hasta febrero de este año? Sí. Y que se nos ha puesto de cabeza, como qué recomendaciones le hace usted a los profesores que están ahí en la casa, viendo a ver qué hacen como con 50 chiquillos ahí desde la casa, viendo a ver cómo se conectan, cómo resuelven, cómo los enganchan además a distancia, estudiar. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué recomendaciones les puede dar usted? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Y, bueno, no sé si me voy a extender mucho, pero el tema es así. En el año 98, 1998, el siglo pasado, nosotros empezamos a pensar de alguna forma cómo iban a ser los docentes cuando la computadora invadiera el agua. Yo, por supuesto, soy un nativo digital, si bien no nací en el 80, pero sí soy nativo digital porque empecé trabajando con computadoras con tarjeta perforada, o sea que yo trabajaba al lado de una computadora, durmiendo en la noche, al lado de la computadora, mientras la computadora procesaba. Una computadora IBM 1130 a tarjeta perforada, y con una impresora inmensa, grandota, efectivamente. Así que yo he visto todas las transformaciones. Y en el año 98 se nos ocurrió, algo va a pasar con este tema, y desde ahí empezamos a pensar cómo podíamos ayudarle al docente a que incorporara la computadora en el aula, o que incorporara algo de la tecnología en el aula. En el año 2003 ideamos una metodología que se llama Medime, en el año 2007 hicimos el primer libro, en el año 2012 hicimos el segundo libro, y hasta la fecha hemos hecho con esa metodología 450 páginas web educativas, la hemos dado en muchísimos países en forma de talleres, hemos dado 100 talleres, y hemos hecho 450 páginas web, bien formadas, que están colocadas en un repositorio. Bien, pero este aquí, que si bien todos sabíamos que la computadora iba a invadir el aula, en realidad invadió el aula el celular. Y después de invadir el aula el celular, vino la pandemia, vino el COVID, y nos puso en la casa, y nos obligó a trabajar con tecnología. ¿Y qué pasó? No estábamos preparados. Pero ¿qué sucedió con este trabajar en tecnología? Nos ha obligado, por la fuerza, a que en estos siete, ocho meses, o nueve meses que tenemos, siete meses, ocho meses que tenemos pandemia, nos ha obligado a adquirir habilidades y destrezas de prepo, nosotros llamamos aquí de prepo cuando es por obligación, la hemos tenido que apropiar. ¿Y qué ha pasado cuando yo he apropiado esta cuestión? Lo que ha sucedido es que a veces hemos aprendido bien, y otras veces con muchísimo estrés. Pero ¿qué sucedió? Que hemos pasado de no saber o saber muy poco de tecnología, a saber lo que hubiese pasado en seis años de evolución natural. O sea, si no hubiésemos tenido pandemia, lo que hoy sabemos de usar tecnología, de armar estas reuniones, de tener videoconferencias y demás, nos hubiera sucedido dentro de seis años, hubiéramos tenido las habilidades que hoy tenemos. O sea, en seis meses hemos hecho lo de seis años. Así que ya la tenemos, ya sabemos, ya tenemos la dificultad. Bien, hay que ponerle buena onda. Indudablemente requiere más tiempo. Indudablemente requiere otro estado de ánimo. Entonces no hay que dejarse abatir con esta situación. La vamos a superar. Yo creo que pronto la vamos a superar. Pero hay que tener esa esperanza. Y la otra es intentar colocar en la mayor capacidad que tengamos y formarme de la mejor manera posible en tiempo récord. Vamos a tener que aprender en tiempo récord a utilizar la tecnología para darle a los chicos. Y uno de los temas es que tengo que estar de buen humor. Si yo estoy enojado, no aprendo. Si estoy contento, sí aprendo. Así que bueno, esa es la recomendación. Claro, entonces a estar con buen humor, a estar abiertos y abiertas a lo que se viene. Y es que también hemos visto que los centenials, que son nuestros estudiantes ahora de primaria y secundaria, pues todo les gusta cortito y les gusta condensado. Y hasta nos dan esas recomendaciones de que las clases no deben durar más de cierta cantidad de tiempo y todo. ¿Cómo podemos hacer para condensar el contenido y hacer que llegue más fácil a las personas? Ya hablábamos, bueno, el humor como elemento clave, pero ¿cómo lo podemos aprovechar? Ahora te cuento una experiencia que hemos hecho y que hemos hecho el año pasado y que hicimos este año. El año pasado hicimos una experiencia en donde a un conjunto de alumnos de una determinada cátedra les dimos la metodología para hacer materiales educativos y luego ellos hicieron páginas web educativas sobre un contenido que el docente de la cátedra les daba. O sea, cada grupo de tres, cuatro alumnos les daba un contenido y decía, este contenido lo queremos ver en una página web. Y ellos con la metodología nuestra elaboraban ese material y un informático los ayudaba a armar una página web. Funcionó espectacular, muy bien, y aparecieron unas 10 ovas. Pero este año, con la pandemia, no podíamos hacer eso. Entonces, la metodología que se llama Medime, con H intermedia, M-E-D-H-I-M-E, la hemos transformado en una metodología de diseño hipermedial de videos educativos. Y hemos arrancado este año trabajando con eso con otra cohorte de alumnos. Y hemos hecho lo mismo. Grupos de tres o cuatro alumnos. Le hemos dado todas las instrucciones de cómo tienen que documentar lo que necesitan. Le hemos enseñado rápidamente a algún editor de video. Muchos han hecho cosas más, más lindas que las que hubieran hecho con Filmora, por ejemplo. Y esos videos los hemos puesto ahora a disposición de los chicos. Para que ellos miren y aprendan de lo que los mismos alumnos han hecho. O sea, ¿cuál es la recomendación? ¿A dónde quería llegar con este ejemplo? Use los alumnos para que les ayuden. O sea, en este tema hay un montonazo de herramientas para hacer videos. Entonces, usted puede darle el texto plano, un PDF a dos chicos, o a un chico, y decirle, bueno, ¿por qué no me hacen un videíto con esto? Y que sea un video, o un TikTok, o cualquier herramienta de este tipo. Y no saben las cosas maravillosas que encuentran y que hacen. Yo en mi canal, si alguien entra a mi canal, van a ver que dice grupos OS, es una lista de distribución y ahí están los videos que han hecho los alumnos ahora. Esos videos están colocados ahí, los tienen que mirar todos ahora. O sea, cada uno ha trabajado en un contenido pequeño de la materia, pero ahora está toda condensada en video. Entre los cuatro minutos y los diez minutos. Bueno, ¿qué hemos hecho ahora nosotros? A esos videos los hemos tomado con una herramienta que se llama Ed Puzzle. Que si alguien me consulta, le doy toda la referencia. ¿Qué hace ese Ed Puzzle? Toma un video de YouTube y a medida que lo va visualizando el alumno, uno puede hacerle preguntas de multiple choice o preguntas abiertas, o puede ponerle notas. Entonces, el alumno, cuando lo recorre, lo va visualizando y tiene que contestar. Y lo más interesante, que todo eso queda en una plataforma similar a Classroom, y yo puedo ver qué contestó en cada pregunta. Puedo corregirle si le hice preguntas abiertas. Y puede servirme como una manera de que ellos se autoevalúen, o puede servir como una manera de que ellos se, de yo evaluarlos. Entonces, estamos ahora en la etapa en donde estos docentes, estos alumnos, están mirando los videos que ya tienen preguntas. Entonces, ahora, yo estoy verificando el nivel de apropiación que han tenido de cada video. Y bueno, si veo que un video no ha cumplido con el objetivo que tenemos nosotros, todavía estoy a tiempo de decirle, bueno, vea el PDF y estudie con el método tradicional. Pero la idea es que sean videos cortos. Tres minutos, cuatro minutos, hasta diez minutos si es un tema muy complejo. Pero metiéndole adentro algún tópico. O sea, si yo hago un video con animaciones, si yo hago un video con íconos, con caricaturas, todo eso puede servir. Pong Tum, por ejemplo, es una herramienta fabulosa para hacer videos que tienen que ver con las caricaturas. Entonces, hay que utilizar todos estos elementos. Aquí dice Tami Peña, que en este momento haciendo material didáctico, viendo la transmisión con tan buen y excelente e interesante tema. Muy bien. Dice, bueno, aquí Angélica les agradece a todos el sintonizarlos. Muy bien. Y me gusta mucho que sea esto efectivo. Bien. Lo que sí les pido es que si esto está, va a estar disponible dentro de Innova. Claro, en la página web de bondabonet.com. Ahí va a estar disponible desde ya y hasta, bueno, desde el 2008. Ahí están todos los videos subidos. Bien, yo lo que voy a hacer es bajarme una copia y lo voy a poner también en mi canal y lo vamos a difundir por todos lados. Así que lo interesante es que cada uno de los que esté aquí lo comparta con gente porque esto hay que difundirlo, hay que multiplicarlo y es la manera. O sea, hoy en día todos nosotros, los que somos nativos digitales, tenemos que compartir estas herramientas. Estoy en un grupo que pone muchísimo material también y ha generado en todo el espectro docente, ha generado que exista muchísima reciprocidad en cuanto yo hago esto, te lo muestro y usalo si quieres. De hecho, todas las páginas web que yo les dije están con licencias Creative Commons. Mi sitio, mi sitio de YouTube, todos los videos están con licencias Creative Commons. O sea que cualquiera lo puede tomar, lo puede editar, puede hacer lo que quiera con él. Lo único que tiene que decir es se lo robé el Américo y nada más. Bueno, ¿qué más? Tal vez, tal vez, Doc Américo, uno de los temas que nos llama la atención en este momento es como a veces como docente se ha resistido mucho, uno ve el TikTok y ve Snapchat y ve esas redes y le parecen rarísimas, pero en realidad en el fondo lo que hace a esas series atractivas, a esas redes atractivas es precisamente el humor. O sea, están fundamentadas en el humor y por ende significa que los estudiantes están muy programados en su forma de recibir contenido al humor. Entonces, más bien metámonos a TikTok, tratemos de entender cómo funciona esa vaina y aprovechémoslo más bien en el aula para que los y las estudiantes puedan recibir los contenidos y aprender como debe ser, ¿no? Sí, yo todavía no lo intenté con TikTok, pero he visto muchos amigos que han hecho cosas y inclusive he visto algunos trabajos de docentes espectaculares como en un minuto vos puedes resumir una idea y un concepto. Y además, si uno quiere dar una noticia o una novedad o algo, yo aconsejo eso. Y por el otro lado, aquel que le interese tomar videos que ya están hechos y ver si los alumnos aprenden algo, usar el puzzle para hacer las consultas es fabuloso. Yo lo encontré este año al principio de la pandemia. Alguien lo comentó en un grupo y bueno, ya llevo hecho varios videos con el puzzle y funciona muy bien. Bueno, uno que nos puso el profe de maestría se llamaba Cajut. Era una plataforma para hacer competencias y todo. Yo hasta me estudiaba el libro para ver si le ganaba a los compañeros y todo. Cajut también es muy bueno. Hay muchísimas herramientas. Hoy en día hay muchas herramientas. Lo que hace falta es, nosotros acá tenemos una técnica que siempre la digo, es una técnica muy académica que yo la usé para recibirme en la universidad, que aquí se llama potosilla. O sea, es poner las nalgas en una silla y ponerse a practicar. No hay otra. Y eso es experiencia. O sea, uno tiene que hacer, meter la pata, porque parte del aprendizaje es meter la pata, que es una característica de esta generación. Nosotros en nuestra generación, si teníamos un elemento electrónico o logramos, o estábamos escuchando un disco o lo demás, teníamos el sumo cuidado porque algo se podía romper. Hoy en día, si algo se echa a perder, se hace flecha para atrás y se arranca de nuevo. No es problema. Entonces, esto que nosotros, los grandes, teníamos como miedo de querer utilizar elementos tecnológicos para poder trabajar, hoy en día eso está totalmente perimido. Hoy se aprende por prueba y error. De hecho, los chicos hacen eso. Hacen consultas en Google. Hay que olvidarse de que uno es el faro del conocimiento y que uno imparte el conocimiento. Y lo que hay que ponerle es acompañarlos en la búsqueda del conocimiento. Darles pauta de cómo tienen que buscarla, pero no hacérselos. ¿Está bien? Entonces, aquí está el tema del aprender a hacer. Y si uno como profesor se equivoca, nada más va a estar seguro de que le van a hacer el sticker. Aceptarlo nada más. Claro, claro, claro. Bueno, yo siempre recomiendo que si entran en mi canal, se suscriban al canal. Aquí dice Ruti Aguilaro Murillo, que ya me suscribí a su canal. Hay muchísima información ahí. Pero más allá de eso, en mi Facebook también tengo muchísima información. Y bueno, y comparto. Si bien hay muchas cosas que hablo de, digamos que en realidad no hablo de política, sino que lo que hago es tratar de desarticular alguna fake news basada justamente en la información. O sea, hay noticias que son falsas. Gente que ha sido alumna mía que publica cosas falsas o comparte cosas falsas, entonces yo le busco el antecedente en donde le digo, mire, eso es falso. Como para ubicarlo un poco en que el uso de la tecnología tiene sus pros y sus contras. Y un pro o una contra es justamente que cualquiera puede escribir cualquier barbaridad. Y cualquiera le gusta. Y cualquiera la comparte sin analizarla. Entonces lo que queremos es que la información que uno reciba le haga un filtro crítico y recibe entonces la suma. Muy bien. Bueno, ya sí vamos cerrando. Me puede repetir el canal. Ah bueno, adelante con el canal. Y tal vez Angélica para la despedida también. Es fácil. El canal youtube.com barra américosirvente todo pegado. Así que me busquen en internet como américosirvente. San Google que sabe todo. Pone américosirvente y va a encontrar todo. Pone video y va a encontrar los videos. Así que no hay problema. Muy bien. Muy bien. Muy bien Angélica. Gracias por invitarme a vos por haber participado tan eficiente en estar atento a lo que estábamos haciendo. Y gracias por ayudarme con tus aportes. Excelente. Y Angélica, ¿estás por ahí todavía o...? Claro que sí. Aquí estoy. Saludos. Estoy pendiente y escuchando. Estoy muy emocionada porque el tema de hoy ha gustado mucho. Y esa es la idea de este programa de Tardes de Edu Innovación, es llevarle el conocimiento y las experiencias exitosas de los compañeros académicos a nivel mundial para que puedan ser repetidos o canalizados de forma oportuna en cada una de sus experiencias educativas. Les informo que Tardes de Edu Innovación para el próximo mes estaremos el 26 de noviembre, 3 de la tarde hora Costa Rica. Vamos a tener más temas interesantes, más aportaciones de académicos. Entonces, les esperamos. Vamos a tener muchas sorpresas porque conforme avanza el programa, muchas personas se nos inscriben y quieren participar del mismo. Entonces, esperemos que todos tengamos la oportunidad de compartir esas lindas experiencias y agradecerle a Mérico que más que un compañero es un gran amigo y una persona que no solamente se preocupa por brillar él, sino que intenta ayudar a los demás. Y en lo personal, siempre he sido una persona que me colabora mucho haciendo sus aportaciones tan valiosas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo 26 de noviembre en este mismo canal y a la misma hora. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Y así cerramos esta participación de Onda UNED que genera un contenido más para ustedes en estas tardes de Edu Innovación. Gracias, Angélica, por esta participación con nosotros y así nos despedimos. Chao. En vivo por la red Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal Onda UNED.com verdaderamente acortando distancias. la segunda- Jana. La segunda-its de Inteleraño-El.com muestra tarotada y31.com muestra tarotada y около 25usch.